¡Viva! ¡Especialmente para ti, Daniela Ramelito! ¡Dónde están los aplausos! ¡Esto es para usted! ¡Amo mucho, cariño! ¡Dónde están los aplausos! ¡A ver! ¡A los conocidos de Julia Galáctica! ¡Dónde están los aplausos! ¡Yá no tengo nada más! ¡Bien! ¡Esto es para usted! ¡Con mucho, cariño! ¡Furia Galáctica! ¡Grupo Rueve Monero! ¡Jez! ¡A los conocidos de Julia Galáctica! ¡Hanlos apuntos para los chicos!